Yo te pregunto a vos, y lo voy a hacer bien público, Cris, ahí con todo, acá te voy a poner, chicos, no te puedes escapar de la pregunta, así como defiende, ahora vamos a ver si defiende tu posición, Cris Fognier, así creo que se pronuncia, y te pregunto bien, lo que Milton, y aquí no hay tibios, aquí no hay diplomacia, lo que Milton habló de mi persona, y acá no hay género, sea mujer o hombre, lo que sea, pero hacia mi persona estuvo bien, solamente sí o no, del video que me dedicó ahí, digamos, diciendo que no me bajaba de estupí, que me dijo que yo tenía en mi cabeza Botox, y qué era más, qué más, comentarios discriminatorios, ah, que su mamá, y ahí concuerdo con lo que dijo el doctor, la educación viene de la casa, si su mamá le dice por otra mujer que soy horrenda, ya saben de dónde he aprendido eso, no lo dije yo, lo dijo en el video, ¿tú estás de acuerdo? No me vengas con explicaciones ni nada, es un sí o un no, vamos a ver hasta dónde va, no de la vuelta, solo un sí o no. Permíteme pues, es que yo soy así, déjame ser como soy. Sé cómo eres. Yo te hice la pregunta a ti, y la gente que estaba en mi cuenta, vio, escuchó esa pregunta, yo la voy a subir a YouTube para que ustedes vean en extenso la pregunta que te hice y bajo qué contexto se hizo. Yo leí un comentario de una persona que preguntaba, pregúntale qué opina de Milton. Sí, y fui muy sincera porque su contenido es basura. Y tú, bueno, entonces en ese sentido tú fuiste directa con él y le dijiste que su contenido era basura y le dijiste que también eres... No le dije, escuchame, no hay diferencia, yo no le dije tú eres basura, yo le dije tu contenido es basura, ¿por qué? Y es lo que justamente los periodistas de Santa Cruz dijeron, este chico tiene el cerebro tan pequeño porque ahora lo digo yo. ¿Por qué? Porque yo no ataque su contenido en realidad porque no lo haga o lo haga lo que sea, sino el vocabulario, la de cómo denigra a las mujeres diciendo estup o lo que sea, o sea varón igual porque en realidad los seguidores son hombres y mujeres. A eso me refiero. No sé si el cerebro le dio para que entienda, por eso me ha atacado. Eso no justifica y le da el derecho para que a mí o no, que me esté tratando de estup. Es más, si supuestamente me dijo que quería hacer un versus conmigo. Dice, le dijo ignorante. Es verdad, escuchame, un versus conmigo para ver quién era más inteligente, para ver quién era más inteligente porque supuestamente él es más inteligente que yo y va a ser más inteligente en una discusión. Pero salió confirmando lo que he dicho porque no me bajó de estup, no me bajó de descerebrada, no me bajó digamos de que tengo gotox. ¿Qué está enseñando? Está confirmando lo que yo digo. Me lo ofende, pero puedo opinar, ¿me lo ofende? Y que después me amenacen de que va a traer todo su team para hacer, a ver, a ver. Yo pienso que en esta regla, digamos, del tema de todo y de estas cosas, a mí no me interesan los seguidores. No me interesa si me salen en la calle. A mí cualquier cosa me hacen las personas que actúan contra mi persona denunciar esto como corresponde. No me interesa a mí la plataforma. Yo no me voy a callar y no voy a estar saliendo a favor de gente maleducada, de gente que enseña cosas, que a su hijo, y le digo a la gente que está al otro lado, no sé quién está mirando ahí. Gente que tiene a sus hijos mirando y diciendo esas palabrotas, no sé, están a favor o en contra, no sé, no me interesa. Yo opino así, estamos en libertad de expresión, obviamente, y yo tengo credibilidad. ¿Por qué un teléfono no me da credibilidad? Me da credibilidad a lo que yo doy en contenido, un medio de comunicación. Y listo. Yo te respondo, ahora sí, en base a ese contexto que has dado. Si es, si es show lo que tú estás haciendo y él está haciendo, pero dame chance, por eso. Entonces, es show lo que tú estás haciendo. Entonces. No, lo que yo dije no es show, es de verdad. Bueno, entonces, sí, reitero, si es show lo tuyo, lo que has dicho, y es show lo que él ha dicho, no está mal, porque ustedes están entrando en el juego del show, ¿ya? Ustedes dos están entrando en el ida y vuelta de los shows, permíteme, pero déjame terminar, pues, pero déjame terminar, pero déjame terminar, es que no me dejas terminar, y estoy en vivo, pero es que no me dejas terminar, pero déjame terminar, pero permíteme terminar. A ver, boludo. Por eso, a ver, pero permíteme. Ahora yo, ¿viste? Ya, pero permíteme terminar, es que no dejas terminar. ¿Viste? Ahora, si es show, tú y él están entrando en el juego del show de lida y vuelta, listo, punto, ¿ya? Entonces, ahí, si es algo personal, en lo cual ya pasa del show. ¿Cómo dice? Mesas que está en TikTok, pero yo estoy años en vivo. Pero permítame terminar, porque aquí me dicen, Milton es humorista, lo dijo en formato de comedia, y tú haces show, tú mismo lo has dicho, perfecto, ahí ese es el punto. Si tú estás haciendo show y él está haciendo comedia, es un asunto de ustedes, yo no me puedo meter, no me puedo meter. Ahora, ahora, pero... Permíteme, terminaré, pero terminaré, terminaré, ahora sí. No, no te pasen. Sí, esto ya es algo personal, donde él... Pero el pobre no lo dijo, ¿cómo va a ser personal? El pobre está, el pobre recién tiene veinti algo de años, está recién naciendo en esta onda, ¿entendés? Claro, pero si es algo personal, ya, pero si es algo personal, entre tu persona, por eso, si es algo personal entre tú, tú que te has sentido ofendida, y él que también se ha sentido ofendido, de manera personal, para mí, los dos son un par de quilomberos que están haciendo mal, tanto tú estás haciendo mal, como él, ¿me entiendes? Porque tú has tirado la piedra, y es obvio que la gente que dice en el live, pero termina, lo que pasa es que ellos, él te está respondiendo, pero te está respondiendo, es que es así, o sea, son dos escenarios. No, 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 tú... Yo jamás, jamás, jamás voy a... Mira, una cosa, Cris, estás equivocado, ¿por qué? Te voy a decir, porque te voy a enseñar, te voy a dar cátedra. Tú estás equivocado, porque yo di mi opinión como contenido de él por lo que dice y por ser mal educado. Él se dirigió directamente hacia mi persona, llamándome estúpida, ¿me entiendes? ¿me entiendes? Y diciendo que soy una persona horrenda, eso me está hablando de la parte ya de física, ¿me entiendes? Es discriminatorio. Yo simplemente opiné que es su vocabulario, que es contenido de basura porque él dice malas palabras. Yo opiné sobre el contenido que él da porque él se expresa denigrando a la persona. Gran diferencia en que él se haya dirigido directamente hacia mi persona a decirme, a discriminarme por opinar. Él no me puede callar a mí la boca. Él no me puede callar a mí la boca. ¿Cómo tú puedes venir a decir, ¿sabes qué? Tu contenido de programa es horrible, tu contenido de programa es show, qué sé yo, que critiquen. A mí no, eso me da para el contenido de mi programa. Yo te pregunto, Shakira, ¿cuál era el objetivo de hablar de él? ¿Qué objetivo era para él? La contestación de uno de sus seguidores. Ya, pero eran sus seguidores. ¿Por qué hablaste de él? Podrías no haber hablado. A ver, a ver, a ver, a ver. Tú me has preguntado en vivo, te han dicho o no tus seguidores que querían saber qué pienso de él, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y yo qué hice? Respondé. Y hablaste de otros más. ¿Y qué? Claro, o sea, dijiste, esto también es así, pero... No, él no ha preguntado, yo creo, mira, pregunta o respuesta. Ya. ¿En dónde está el crimen ahí? No, no es el crimen. Lo que te digo es de... O sea, que me tenía que callar. No puedes, pero a ver, es que una acción siempre va a llevar a una reacción. O sea, eso es de hecho. Va a haber una acción y una reacción. Si tú quieres decir algo a alguien... Me ha dicho lo objetivo. Pero si tú quieres decir algo a alguien y después te vas a sentir ofendida por la respuesta, no es eso. No, yo no... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. Les voy a poner un ejemplo. A ver, gente, yo no me he sentido ofendida. A ver, a ver. Yo le agradecí porque me dio la razón por lo que ha dicho. Shakira, nos están viendo en este momento 718 personas en el TikTok de La Voz del Pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Mira, y te la voy a poner bien clara. No es que existe un celo, porque la gente, ¿qué puede ver? Shakira hizo este comentario para ganar vistas, para poder que haya más gente azul. Yo vine, pero eso tiene boca para ganar. Ya, está bien, listo. Ya está bien, o sea, está bien. Podría ser, tal vez, tu objetivo. ¿En qué momento dije que yo estaba ofendida? ¿En qué momento? No, no, no. Es un show de nada. A ver, la oportunidad... ¿En qué momento? Tú, voy a decir lo mismo que tú dijiste. Tenemos una boca para hablar y dos orejas para poder escuchar. Dejamos un ratito. Y no está usando ni el lunes. Pero dejamos que te hablemos un ratito. Ahora, mira... Es que usted está poniendo palabras en el mundo que yo no dije. Si tú quieres y solamente tú vas a hablar, yo tranquilamente... Ahorita les voy a leer, ahorita les voy a leer, tranquilos, ahorita les voy a leer. Ay, Dios mío, ahora existe... Y no tienes idea de lo que están diciendo aquí en el live. También son cerca de 400 de aquí. Perdón, perdón, perdón. Chicos, que los seamos yo, sinceramente. Que los seamos, los seamos. Claro, todos son bajos de aquí, ¿no? No, no, no. ¡Pero patriarcado! No, no, no. No, siempre... ¿Qué? ¿Qué malos de verdad? Siempre yo me he dirigido a ti, aunque no... Y te lo digo así públicamente. Siempre he hecho una dama, después de que incluso se cortan los programas. Así te digo. Pero más allá de eso, cuando se cortan las cámaras, es una persona, un ser humano que también tiene sentimientos, emociones y nada más. Pero ahora, seguir nomás con el show, está divertido. Claro que tiene... Lo que hacen es polémica, pues. A ver, mira, por ejemplo, yo me voy a tiempos muy atrás. Los amigos, Shakira, había un tiempo en el cual la televisión, la TV, se ha vuelto una televisión basura. Sí, y eso se te lo dijo siempre. Se ha vuelto una... Se ha vuelto una televisión basura. Lo más auspiciado. El bailando, por ejemplo. Yo me acuerdo, estaba en mis tiempos de radio, cuando estaba en Radio Gente, un saludo al señor Johnny Plata, si es que está ahí. Cuando estaba en esos tiempos de radio, estaba con... ¿El protesto? Sí, al protesto ya. Estaba yo, pues, de tiempo con Soraya Delfín, con el programa La de la Radio. Pero entramos al programa de Iván Cornejo, que también ha hecho a otra babosada. Y su programa era... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dices? Sí, hola, qué sí, por supuesto. Blah, 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 blah. Vamos a la publicidad. 20, 30, 40 minutos de publicidad. Es la verdad. ¿A qué no saben? Enseguida vamos a la publicidad. O sea, yo no entiendo y dice, obviamente, viven de esto. Viven de esto. No. No viven de eso. Ahora, el contenido que hacía... Es que no hablan de como boliviano, no hablan de como argentino. El contenido que hacía ese señor, por ejemplo... Ni siquiera es original. Cornejo, ¿cornejo? Cornejo, pues. El contenido que hacía ese señor, en un medio de comunicación, radio, ¿en qué beneficia? ¿No te parece que el contenido que hacía este señor es el mismo contenido que ahora hace tal vez Milton? Ahora, en la televisión, ¿qué ha pasado? En la televisión todo es auspicio y es todo ya empezar a agarrar enlatados y demás cosas. Pero ha habido un momento en el cual, en la televisión, y usted doctor, no sé si me va a dejar mentir, ha habido un momento en el cual en la televisión ya no había los dibujos animados, ya no había esos dibujos de los chinitos que te enseñaban. ¿Qué ha pasado ya? Conta y no. Conta y no. Ya no había esas cosas, hermanos. ¿Qué rayos estás diciendo? Entonces, ¿qué ha pasado? Era un programa muy lindo. ¿Qué ha pasado? Han empezado a venir los reality shows. Y de ahí nací yo. Y de ahí naciste tú. Pero mira lo que te voy a decir. Ese tiempo la gente decía, ¿cómo es posible que se desnude frente a las cámaras? ¡Qué vergüenza! La que tiene, tiene. No, pero es que ahí tú estás defendiendo, ¿me entiendes? Esos tiempos tuyos que tú defiendes y decías, mira, no es una violencia visual. Porque a las 10 de la noche me pueden estar viendo también niños que me estoy desvistiendo, que estoy en ropas menores. Hay niños que te pueden ver. ¡Yo te veía! Imagínate. Entonces, yo soy chaval. Pero claro, tú me debes llevar por unos 20, 25, yo pienso. ¡Qué madre! O sea, ahora yo soy tu mayor. Shakira, por si acaso te están diciendo aquí desde tu cuenta que le pidas disculpas, Milton. Que le pidas, porque tú, porque dice que tú has comenzado. Tú has comenzado. Yo creo que no, yo me voy a preguntar, tú me paro, caramba. Papito, te vienes robando. Como un Francisco, no, como el Marisca López, con mi bandera, de calza. Te se cuenta. Están destrozando. ¿Qué me destrozan? Digamos, ahí entran más bien, mejor para mí. Pero contextualizando lo que dice también acá, colega. Hace años atrás, el bailar a la banda, ¿qué? Un pecado. Si es la bailanza prohibida. Pero no, es que es diferente. Falta, a ver. O sea, bailar con una tanguita, meter la pierna con el otro y bailar así. Era un nevito. Se ha suicidado. Se ha suicidado por hacer ese baile. Los papás las han pegado, las chicas se han matado. Si buscamos reportes anteriormente, vemos que eso ha sido una causa del tema de la basura televisiva. Y ahí se ha prohibido el baile de la banda. ¿No será que hay un celo por los medios de comunicaciones, por los tiktokers? Claro. Sí, sí. Yo creo que sí tienen un poquito de envidia por lo que ganan rápido, mejor y por lo que están... Ahora, aquí dice, perdón, pero un detallito nada más. Dice aquí, el abogado... Estoy leyendo a la gente. Yo solo leo. Yo solo leo. El abogado sí, pues, se enamoró de Shakira. Dice, ¿qué tal? Oh, my God. ¡El abogado! ¡Listo! ¡Igi! ¡Ah, ¿por qué allí? El que puede, puede. El que no, como decía, el que se siente y que aplauda. Entonces, el abogado de la Shakira. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Carita alegre, carita alegre, si dices que hacen bonita pareja, carita triste, si dices que no hacen bonita pareja. Carita alegre, si dices que hacen bonita pareja, carita triste, si dices que no hacen bonita pareja. Y un saludo a mi novia. No, sí, porque yo a eso voy, digamos. O sea, una cosa es comentar, digamos, pero yo estoy en pareja. O sea, y pueden ofender a nuestras parejas. Pero ahorita estamos en el sol, dime y... ¡Claro, hombre! ¿De show? Pero tú, tú, ¿cuántos años tienes de show? ¿Cuántos años tienes de show? Yo ahorita, por ejemplo, soy la más bonita creo que ahorita. Todo el mundo está creciendo. Otra, no, cara de monos a nosotros. No, 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 sí, sí, son guapos. Lo que pasa es que el doctor veía... Hay una gran diferencia, creo que estamos confundiendo. Una cosa es que anteriormente cuando llegaban las cosas, el tema del tubo, que no me bajaban de pitch, y era una disciplina, digamos. El desnudismo y la prostitución es otra cosa. Un tanso, ¿no? O sea, no necesitas un tubo para hacer eso. Es el tipo de mal visto. Mal visto. Ahora, una gran diferencia. Mal visto es una cosa. Mal visto es una cosa. Todo lo que muestres, lo que no era en eso, digamos, es mal visto es una cosa. Si ha venido, qué sé yo, nuevos, qué sé yo, programas, basura, lo que sea. Yo concuerdo con lo que es. Pero hay una gran diferencia, y no deben confundir a la gente, el tema de ser ofensivo. O sea, de que, claro, que yo diga, sos un estú, sos esto, sos gor, o sea, lo que sea, no puedo decirlo. Es que se ve que tú no lo has visto. Escúchame, escúchame, escúchame. No lo has visto. No lo has visto. Escúchame ahora vos, doctor. Y la otra parte es lo que yo diga para ofender a los espectadores, ¿no? Eso es una cosa. Pero, de lo que no sea, si la gente se agarre como algo que no le gusta para, con el tema del tubo, con el tema de la morality, si la gente lo agarra de esa manera, es otra cosa de lo que se muestra. Pero ya la persona que lanza discriminación, racismo y otra cosa, eso es otra cosa. Son cosas muy diferentes. Es extraño. Tienen que llevar en cuenta que no confundamos a la gente. Una cosa es que vos veas la televisión, pucha, mira, esto es aquí, esa es así, esa no. Nadie te conoce bien. Es opinión de la gente para lo que está viendo. Y si quiere, lo cambia. Pero ya cuando la persona que está al otro lado está ofendiendo, a ver, vos, que estás mirando ahí, estúpido, mierda. Ah, eso es otra cosa, ¿no ve? No, eso no. Entonces, no confunda. ¿Qué pasa? No confunda. A ver, para aportar, yo ya me tomo un key, me voy a ir a ver a mi mamita. Simplemente un detalle que parece bien fundamental. Entonces, lo que dice Cris es vital, se ha democratizado. Todo ha democratizado. Y tiene razón, por su lado. Bueno, 1580, viene Gutenberg y entra con la imprenta, democratiza, precisa. Porque antes la Biblia, ¿quiénes la conocían? Los reyes y los monjes, ¿o no? Y después serán los adoctrinados. Y después llega la radio, democratiza. Todo medio siempre llega a evolucionar. Sin embargo, lo único que se quiere es que no se quiebre, que no se rompa. El gran peligro no es para mí. Yo ya soy viejo, ya estoy formado, no me van a meter. Y lo que dice el doctor, el abogado del pueblo, mi amigo Zona, espero que sea mi amigo. Pero por supuesto, Steve. Zona dice, bien, díganos a este detalle, por favor. O sea, nosotros ya mayorcitos maduros, viejos, no nos van a meter el dedo en la boca. ¿Cuál es el peligro? Que los jóvenes, los niños y adolescentes digan, Yo llamo llamas, digo, ar, indio, ar. O sea, volvemos a traer esta terminología. Y tiene seguidores. Por eso, ah, entonces, ¿por qué voy a seguir las normas? ¿Por qué voy a ser una persona educada? Y educada no significa ser aburrido. Me va a decir que acá, yo me he divertido mucho con Chris, con el doctor. Dice, divertido, ¿por qué? Cuando la compañía es grata, uno se divierte. Aprende. Sí, nosotros hemos matado. Pero eso no significa que el doctor me dice, oye, a ver, flaco, oye, a ver, cuatro ojos. Ah, no es cierto. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la delgada línea. ¿Qué le estamos dejando a nuestros jóvenes? Si nuestros jóvenes dicen, ¿sabes qué? Tal cuenta le cayó el viceministro de descolonización por ser racista. Ah, entonces, yo para no perder mi cuenta, bajaré tres niveles. Claro. Y quien se fornean, tiene cursos de capacitación, de yo. Y viene, hermano. Y te pregunto, pero, ¿a este curso de capacitación, este... Este muchacho, ¿qué se llama? Militano. Este muchacho, Militano, ¿qué te sigue? Dale cáltera. Con tienes, donde tú recomiendas, te apuesto que no te siguen ni muchos. Porque existe una suerte de, yo ya lo sé todo. Y cierro con esto, porque me tengo que mi mamita me esté esperando. Cierro con esto, doctor, Cristian, doctor, mi querida Shakirita. Claro que hay envidia. Hay envidia. Hay frustración. Hay resignación de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque viene un muchacho que con mucho carisma, espontaneidad y naturalidad, que eso es el ticto, hermano, puede ganar dos o tres o cuatro veces, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que no te genera es los parámetros de estructura. Uno, y tú has estudiado y te has especializado y tienes educación superior para saber cómo llegar con pedagogía, con didáctica. ¿Dónde vas a entrar? Bueno, pues, carajo, acá todo se pone, listo. No, no ve, hermano, eso es imposible. Todo se volvió. Pero lamentablemente sí, Shakir. Yo he aprendido. Lamentablemente, eso está pasando con el ticto. Acá nadie está en contra. Más bien que haya más debate. Este debate que estamos tomando, ¿no? Es lo más que me podían hacer. Pero acá nadie se ha faltado el respeto. Nadie se ha mandado a la miércoles. O nadie, por la condición, o por el físico, o por, entre comillas, raza, origen. Nos hemos dicho, ah, no, este doctor ya se pasa. Aquí dice, no puedes, Steve, con tu envidia. ¿Verdad? No puedes, Steve, con tu envidia. No puedo con mi envidia. Ay, no, en serio. Ha sido un verdadero placer, doctor. Mi querido, mi hermano Ronald. Como siempre, Cristo, un verdadero placer. Yo me retiro y ya ve cómo está mi mamá. Mañana otra guerra más que salga. Elbirita hermosa. ¿Cómo estás? Saludos. Buenos días. Buenos días. Bueno, ya. Yo creo que para ir redondeando, tal vez. Ahora sí, te quieren ver tus seguidores, querida. Y acomodando. Te quieren ver. Bueno, a ver. Yo creo que ya está claro, ¿no? O sea, paz y amor, chicos. Ya, yo quiero, quieren que lea los mensajes que le están dando. Sí, se han dado cuenta que hemos aportado. Dice, se fue a llorar al baño. Se fue a llorar al baño, Steve. ¡Steve, se fue a llorar al baño! A ver, yo estoy leyendo. Dice, se fue el envidioso. Dice, le guste o no, Milton es un crack. Yo también pienso lo mismo. ¿En qué es un crack? En llegar, en comunicarse. O sea, ¿acaso es fácil sostener un live de unas 10 mil, 20 mil? Tú, querido Ronald, por ejemplo, yo sé que Ronald es capísimo, igual tiene bastante llegada. Yo le respeto. Pero tener un live con 10 mil personas, 20 mil, etc. No es fácil. Desde mi perspectiva, no lo es. Sinceramente. Dice que te estás escapando. Sí. Mi mamá tiene 83 años, pero si quieres respondo aquí, Tomás. A nombre de mi personaje, el Pispireto, hay que ser hidalgo. Sí, es muy complicado. Hace 15 años tiene este personaje. Es un contenido que es muy fuerte, muy crítico. Chao, bonita. Con datos, cifras, antecedentes. Pero cuando hay un hecho de realmente que salga, por ejemplo, violación a menores, a niños, casos como Estefani Mal, Patricia Flores, y los últimos casos, ya no hay objetividad. Perdón, ya no hay objetividad, ya no hay los periodistas. De la manera más hidalga, tengo que precisamente también admitir que hay que bajarle todos. Y si yo pido al viceministro de descolonización que controle unos likes de TikTok, exijo que me controlen a mí. Porque esto es un permiso, muchachos, que se va a desnudir. Aquí hay una solicitud que me están haciendo. No, en realidad es con Shakira. Ay, ya, chaval, no. Permiso. Tú puedes ir. Shakira, perdón. Por si acaso se arrasa. Shakira, me presto mi powerbank. Se llama Devolver. Su apellido es Devolver. Gracias por pasar prácticamente. Shakira, te están diciendo aquí puntualmente. ¿Qué? ¿Qué más? A ver, perdón. Alguien más que no me dejó. Masivo, masivo, masivo. Bueno, sí, Tim Botox dice aquí versus... Mira cómo voy a ver. A ver, a ver, a ver si te digo. A ver, a ver, a ver, a ver, me ven llorando. Me ven llorando. A ver, a ver, escuchen. Es más, es, es... Ha arrasado esta encuesta. ¿Ya? Mientras estábamos en su discurso final. Mientras estábamos en su discurso final, Steve. Oye, ¿qué estábamos en su discurso final? ¿Nos están utilizando todos? ¿Quieres subir, pues? ¿Quieres vistas? Me quiero colgar de ustedes. A ver, no, no, no. Estoy ahorita con 3.0 cas. A ver, dice, a ver, ahí está El abogado del pueblo es un capo Bueno, a ver, escúcheme Hay algo, una solicitud que me están haciendo acá Y yo no puedo Yo hago mis lives respetando al pueblo Y en ese sentido la mayor parte de la gente Me pide que por favor Como la dama que eres ¿Qué me van a decir otra vez? No, le pidas Le pidas disculpas a Milton Y quedes en paz ¿De qué? No, eso, le pidas disculpas y quedes en paz Le pidas disculpas ¿Por qué le pidas disculpas? Más bien, él por llamarme todo lo que me ha llamado Porque de estúpido no me ha bajado, digamos Entonces, entonces, demóstrale que no eres Demóstrale que... No, voy a decir una cosa Ya, eso sí por los etendios diamantes Y lo que quieren ya Voy a decir una cosa Y a la gente que está al otro lado Vamos a pedirnos disculpas A ver si tienen los correspondientes Para venir a mi programa Pedirme disculpas O sea, mutuamente nos vamos a pedir disculpas Pero vamos a ver si tienen los Para poder venir A eso voy Búsquenlo Díganle Si no viene Es porque Lo siento Es que no va a venir Entonces, ahora ¿Quién habla de quién? Es que no No, no va a venir No va a venir Es como que yo en una batallita Le quiero invitar a la Lai No me va a hacer guerra No me va a aceptar No me va a aceptar Es complicado ¿Pero por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Yo tengo confianza Yo tengo confianza Yo les quiero a todos y todas Simple y sencillo ¿Por qué no te van a aceptar ellos? De frente a las cosas ¿Por qué no te van a aceptar ellos? Porque ellos a ti Con tus 200, 100, 115 seguidores Que te están siguiendo Te ven como pobre virtual A ellos no les conviene Pues gente Que no tienen la misma cantidad De seguidores Ellos basan Sus amistades En cuestión A seguidores No le ves a la Lai La Lai No sabe ni dónde Está parada Pero tiene sus N seguidores Entonces sus N seguidores Que le siguen a la Lai Son Cabe de cara Está cortada Entonces No, pues verde Que nos sigan Si yo le mando ahorita Una batallita A estos señores ¿Quién me van a aceptar? No sé Yo no gano nada Es que dice Ella empezó Dice Ella empezó Dice Ahora Voy a hacer una encuesta aquí ¿Ustedes creen que a nosotros Con las humildes cuentas? A mí por lo menos Ya, yo me voy a poner como ejemplo Para no utilizarles ustedes Porque dicen que los uso Algún día Algún día Algún día Algún día Chicos Chicos, no Chicos La encuesta es corta Chicos, ustedes así Ustedes saben que mi cuenta No es muy grande Y yo lo acepto Pero lo que voy es ¿Ustedes creen que en algún momento Me acepten los chicos Creadores de contenido masivos? ¿Qué sé yo? Una entrevista y demás Carita alegre si dices que sí Carita triste si dices que no Yo particularmente creo que sí me aceptarían Porque yo prefiero darles cariño, amor Y respeto No, es que yo te digo por qué Eso, ahora A ver, a ver Pero es que no Es que Ronald dice Ronald dice que nosotros Que tenemos Crecido cuentas pequeñas No vamos a tener acceso A hablar con ellos No, 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 no Primero voy a aclarar algo Yo voy a aclarar algo A ver Cuando vos, Cris, has hablado Este chango El Milton ha dicho El otro tipo Buena onda Diciendo todavía Tini hijitas Pero la otra O sea, a ver Si a ti te van a aceptar, Cris No es porque seas famoso No es porque llegas a mucha gente No es por eso Te van a aceptar Porque tú estás siendo tibio Y estás siendo bien con Dios Y estás siendo bien con el diablo No tienes una línea No dices no ¿Saben qué? Empiecen a estudiar Porque a ustedes no les da la gana De estudiar Porque mañana no van a vivir Del TikTok Porque en Estados Unidos Si hay un problema Que nos van a cerrar el TikTok Entonces nos cierran el dito De qué van a vivir Exacto De qué van a vivir Tú no les dices eso Tú les dices No, es que sabes Que yo estoy bien con ellos Pero también con Es que tibio Hermano, la Biblia dice Ser tibio Es lo que Es eso Ay, el virita el goza Ay, yo gané Ay, yo gané Ya, recorra Ya, todo en algo En tu cara Donen algo, muchacha En tu cara Si se me está olvidando De mis controlaciones Voy a decir que puede Gracias, el vira Gracias, el vira Apoyan, pues eso Apoyan Es que ustedes no entienden No entienden Chicos, les voy a decir algo Donen algo, muchacha Sí, donen algo Porque ya está hablando Ya han mandado un leoncito al crisis Ya está Uy, ya está Ya Ya creo que Bueno, a ver Lo único que yo Ya, ya siguen ¿Sí? No, siguen Yo no quiero Yo hablo Y a vos te donan Más ganas Esa es la pregunta Claro Ya sabes No, no Yo le voy a aclarar Y que Para todas las plataformas De TikTok Primero Gracias Les quiero mucho Gracias Segundo Tuve que Aprender tantas cosas En este lindo país Porque gracias A este lindo país Soy lo que soy ¿Cuántos años Hices aquí? 17 años Llevo 17 años En medios de comunicación Y para mí Eso es lo que cuento A mí no me interesa Sus batallitas Sus tendencias Esta plataforma Es una tendencia Haremos una batallita ahorita ¿Cómo es? ¿O se corren? No, yo no me interesa Ya, le metemos una batalla A ver qué siempre es Chicos, quieren hacer batallita Dice Ya me han dado yo Acepto Ya, a ver Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer una batallita Chicos, escúchenme Yo les agradezco Querida el deita Por el detalle Gracias Son muy amables Dios me les bendiga Vamos, vamos Vamos dándole tap tap No Yo les voy a decir una cosa Que sinceramente Pienso Y esto ya va más allá Incluso del tema periodístico Si yo estuviese en tu lugar Querida Shakira Sinceramente Sinceramente ¿Qué es lo que yo haría? Y esto lo digo abiertamente Yo buscaría Como tú has dicho Tal vez hablar con él Aunque sea Yo te estoy Yo le hice la invitación A nivel nacional Claro Pero ya Paz Paz y amor O sea Paz y amor Yo creo que a veces A las personas Les podemos educar Entrando primero en paz ¿Para qué conflicto? Yo entiendo Si es un show Como te decía Bueno, ya es otro asunto A vos te suma Así que no lo echarle A él Escuchame Bueno, a él le suma A él le está conociendo Le han dado hasta la bienvenida En el tema farándula Porque no es farándula Por si acaso Así que debe agradecer Que le hemos llevado Digamos A la palestra De la farándula Boliviana Eso es otra cosa Pero no creo que Tengo que agradecerte Por eso más No, no, no No creo que Tengo que agradecerte Simplemente Que no le voy a pedir disculpa A un hombre Que me llaga estúpida No le voy a pedir disculpa A Valencia a la mierda No, no voy a hacer Viven de eso O sea, la farándula Por ejemplo He visto a Mabel Santa Cruz Que están hablando De un señor Que se viste parecido Al Polino de Argentina Claro, por eso Pues él Tito Lareza Ay, no ¿Es que usaste? Tito Lareza Yo lo he visto a él Y yo he visto Marcellino Polino Boliviano Sí, señor Va a disculpar Yo no lo conozco Y tampoco tengo Las ganas de conocerlo Pero, o sea Su vestimenta es igualito Al del señor Polino De Argentina Él es argentino Pero por qué se viste igualito Así se viste Porque quieren Pero así se viste A los argentinos No, porque él mismo dijo Que yo ya vi su video Él dijo Yo me he visto así Porque sí Pues obviamente La gente me asocia Con Polino Ya está Doctor, a ver Vamos a hacer una cosa Siguen pidiendo Siguen diciendo Que pidas disculpas ¿Vos verías mis programas? A ver, haremos Chicos Sí, sí, a ver Así que no me dejan Sí, a ver Haremos esto Haremos esto, chicos Tal vez alguien Alguien que esté Que quiera Que se yo Apoyar a Shakira A ver, vamos a hacer Vamos a hacer ahorita Vamos a salvar este asunto Para ella Chicos Si Shakira se pide disculpas Tal vez no sé Que se yo Alguien le va a hacer Alguna donación Es su primera batalla Es su primera batalla Chicos Así que ¿Qué dicen ustedes? Carita Alegre Dicen que sí Shakira está batallando Vamos, chicos Reto de velocidad La Shakira está batallando La Shakira Así Tanto han dicho Claro Han criticado las batallitas Exacto Han criticado las batallitas Yo le voy a responder De otra manera a Milton Le voy a dar cátedra Tiene que dar cátedra A mi amor ¿Quieres darle? Tú me diste la razón Yo no te voy a tratar De mala manera Mi vida Mi corazón Que dijiste por mí Que soy de Botox Que mi cerebro No sé qué Que soy es tú Yo te voy a decir Mi vida Sos colindo Sos churro ¿No entendés? Pero tenés que aprender A tratarle más A las mujeres Nada más ¿Entendés? Nada más Nada más Por favor No nos dimos cuenta Perdón Habla muy fuerte Desde aquí gritan mucho El hombre Tiene que ser ese tratar No solamente El hombre La mujer La caballerosidad Ha muerto En el momento En el que la mujer Ha anunciado Esta lucha Feminista Radical Ignacio Así que Tenemos que Destrozarle Shakira Por favor Vamos a darle Tarta por la pantalla Donaciones Vamos a ganar Aprovechando aquí A todos ustedes No vayan ustedes A una mujer A conquistar Ni decir Estás linda La mujer luche Por ustedes Siempre les digo eso Bueno Que quiere estar conmigo Tiene que luchar Carambas No Pero Por eso Ahí es bueno A precisar Que cada quien Tiene un criterio Diferente Por ejemplo En el caso Yo particularmente Creo lo siguiente Que yo tengo mi team De mis seguidoras Se llama el team Las inalcanzables Porque Me considero que Desde mi madre Hay mujeres Que realmente Son bien Por eso Además de que La canción De inalcanzables Yo les canto Siempre a ellas Antes de terminar Mis live Por eso Porque considero Que hay mujeres Que realmente Valen tanto Como mi madre Mi hermana Etcétera Y demás Por eso Terminaré Y en ese sentido Pues sé que Ellas merecen lo mejor Desde mi perspectiva Eso no me hace Feminista Simplemente me hace Valorar a la mujer Como tal Respetarla Y a la vez También siempre les digo A las chicas Ustedes tienen que Exigir lo mejor Tal vez lo contrario Que dice el abogado Pero El varón También Ustedes también Tienen que saber Dar lo mejor ¿No ve? O sea Así como exiges También tú tienes Que ser lo mejor Si tú Ahí sí coincido También con Ronald Si tú quieres Que se yo Un empresario Un tipo con principios Con valores Que te ponga 10 autos Lo que sea También tú Tus 10 autos Y demás Sé que sea Así O sea que se respeten Y que elevaremos El estándar Para que nos dos Nos apoyemos Por eso es que digo Las inalcanzables El team de los varones Se llama Los Los 10cas Los 10quitas Porque hay gente Que es mal educada Entonces yo estoy jugando Un poquito con el tema De la A nosotros los hombres Nos gusta jugar Nos gusta a veces jugar Con la ignoría Ironía Que se llama inalcanzable ¿Por qué inalcanzable? ¿Por qué sería una persona Inalcanzable? No, o sea Es top, top, top No es uno para mí ¿Te das cuenta Que estás sectoralizando Y estás discriminando? Claro, pues ¿Por qué nos discriminan A nosotros? Claro Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado A ver Le hemos torteado A Shakira Ay, mira Cómo me rompo el brazo Ahora, por si acaso Por si acaso Pero es su primera batalla Ya has dicho Que no ibas a hacer batallas Y que después Dicho que no Yo no soy El que quiere Claro Hemos mandado solicitudes Voluntariamente Has decidido Calladie Dicho nada Entonces Sí, no Pero está El doctor dice Que luche Que la mujer Tiene que luchar Por él Pero claro Dice que se disculpe De rodillas Dice ahí De rodillas Dice Por un león Dice Por un león No, 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 no ¿Sabes cuánto cuesta un león? ¿Sabes cuánto un león? 450 dólares Creo que está un león Sí Pero así te va Ahora sí Así Allá se me ha abierto No se me ha hecho la chaqueta Ahora sí En serio te digo O sea Vas a salir de aquí Con un leoncito Yo no me vendo Yo sí Yo sí A mí A mí denme un león Por favor Rapidito Él se va a arrodillar Por si aquí Yo me arrodillo Este ¿Cómo se llama? Bueno, a ver No No, pero mira Ahora Por si acaso Termino Nosotros no estamos Ofendiendo Ni nada Nos estamos enseñando Yo aprendí Por ejemplo De lo que tú has hablado De cosas que yo ignoraba Y tú Tú me has O sea Me hiciste Aprender algo Con lo que has dicho Lo mismo Que el doctor También Y lo mismo Que tú O sea En sí Te decías Ah, eso voy Te has dado cuenta Cuánta gente Te está mirando A ti Te está Me da igual El tema de los TikTok El tema De eso Digamos O sea Yo se me hago Otra onda Y obviamente Acepto esto Pero te has dado cuenta Que no teníamos Que nosotros Llamarnos estúpidas Estúpidos Ni nada Si nos dimos Un tipo De pensamiento Diferente Y la gente igual Entra Ah, eso voy Ahora Dice que Milton Por ejemplo Ha sido más inteligente Porque él no ha dicho Tu nombre En cambio Tú sí le has dicho Directamente Con nombre Porque yo Saben que gente Es justamente eso Yo no lanzo una piedra Y después me escondo Creo que eso Creo que eso Da mucho De que hablar De la persona Qué pena Que tuvo la persona Tuve que tener Milton Para no mencionar Mi nombre Pero dirigirse a mí O sea No nos hagamos A los pelos Así O sea No O sea Eso no es inteligencia Eso es Cobardía Porque no Porque no tienen Los co Para decirlo De frente Y yo sí Nada más Me siguen Dando la razón En lo que yo pienso Yo pienso que uno Tiene que ser frontal Uno tiene que decir O es un sí O un no Y listo Y yo soy así Siempre fue así Usted que me veía De años Que no sé ¿Cuándo ha visto Que yo me Me escude? Yo te veía Cuando tenía nueve años ¿De dónde se conocen? ¿De dónde se conocen? No, en la televisión Ah, en la televisión Uh Che, Cris Cris, ¿tú qué opinas Del contenido de Rubén Blanco? Mira Yo voy a mencionar esto Que es algo bien importante Porque este caso Nosotros lo hemos visto Con el bufé De Astorga y Asociados Ya Muy bien Permiso Y es bien importante Que lo mencionemos Yo por eso es que Muchas veces No tomo casos De creadores de contenido Para investigación Con abogados Por una simple razón A veces sus seguidores Son un poquito complicados No entienden Cuando las investigaciones A veces pueden girar En contra de ellos Claro, pues Es así ¿Qué ha pasado? Este joven Hizo una denuncia Sobre Sobre Que lo habían pegado Etcétera Y demás En una discoteca De El Alto Incluso él Mención Subió su video Pero En el proceso Con los abogados Nos facilitaron Las imágenes Del caso Y en el extenso Que es más de una hora Se evidencia Que creo que fue Que aparentemente Fue una mutua provocación Entonces El abogado De Astorga y Asociados El bufet de Astorga y Asociados ¿Qué le sugirió a él? Hermano querido Tú estás ahorita Con una lesión No salgas en redes sociales Porque no te conviene Porque vas a quedar mal Porque estaba Su cabeza rota Efectivamente Lastimado Es malo Que le hagan Esas cosas Pero él le dijo Sé prudente Por favor Estás viniendo Con un abogado Es más Vino con su Con su compañera Con una de sus seguidoras Que también es abogado Y él le dijo El abogado Astorga y le dijo Ella Se va a hacer cargo De ver tu caso Y nosotros vamos a coordinar Con él Con ella Para que si se haga más rápido Vamos a hacer un memorial Todo el tema De la representación Como corresponde Y le dijo Solamente Por favor Simplemente No salgas Porque para no Entorpecer el caso Es mejor que tú hagas Tú lo veas Lo veamos Lo veamos Con calma Para que incluso En el mañana Ellos te puedan Dar a ti La compensación Por el tratamiento Y demás Ya De tu cabecita Y todo lo que hiciste ¿Qué pasó? Este joven Hizo todo lo contrario Esa misma noche Entró al live Y diciendo Que yo me había colgado De sus seguidores O sea Yo mismo dije ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? O sea Sinceramente A mí me Yo 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 no tengo nada En contra de ninguna persona Por eso es que es así O sea Mi vida es así Yo No me gustan los conflictos Por eso es que Digo No es 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 No me gustan los conflictos Entonces Me apenó mucho Y ahorita los he mencionado Después de tiempo Porque el proceso Eso lo vio Los abogados Mi función Como periodista Es simplemente apoyar Y tratar de ser un puente Yo le dije Viejo Que estás muy bien Y nunca más Ya me volvió a contestar a mí Entonces Yo desde ese momento Dije Bueno Qué macana Pero bueno Es una decisión De ellos Yo les respeto Yo les respeto Los videos Igual están En poder Creo de Astor Y asociados Porque los de esa discoteca Nos pasaron Esos videos En los cuales Efectivamente O sea Pero Al final de cuentas A veces uno Por querer ayudar Queda mal Me dejo entender Entonces ese es un gran problema Así nomás es Y eso es una enseñanza También para los seguidores No hay mala intención Y a veces las personas Malentienden las cosas Justicia para Shakira Dice Justicia para Shakira Justicia para Shakira Justicia Aquí dices Justicia para Shakira Dice Abel Justicia para Botox Dice Team Botox Dice Team Botox Ya Todos los que quieran Suma Gratis Súmense Eso es lo que le puedo dar No le voy a pedir tap tap Ni nada El que se suma A mi Team Botox Van a tener Ustedes Van a tener Todo nuestro oficio Esa es la ganancia Para ustedes No para mi El TikToker Les pone a ustedes Para que ellos ganen Yo no Justicia para Shakira Ya ver Un mensajito Digamos Sabio Este me quiere hacer Amigarme con Milton Y no sé qué Es que a mi A mi se me gustaría Que se contenten Porque no me parece ¿Por qué solamente Me pides a mi? No pero igual O sea A través Es comparte con Shakirita A ver Chicocos queridos Ahí está Ya ya Porque tienes toda la razón Chicocos queridos Ustedes que son del Team Hijitas Yo siempre les he dicho Ustedes Yo les quiero mucho Pero también hay que tomar en cuenta algo Ustedes También son También ustedes pueden enseñarles A los creadores de contenido A quienes siguen Yo le dije eso a Elvira Elvira que me hizo la donación Ahorita del Del Leoncito Que es Team Hijitas A quien yo le apoyo Y le tengo mucho cariño Porque ella está en los Estados Unidos Igual en mi cumpleaños Me obsequió también un Leoncito Si ustedes pueden ayudar Aquí a este joven Que es chango Por si acaso Milton O sea Tiene derecho a equivocarse Es que es chango Entonces Si ustedes le pueden decir ¿Sabes qué? Jefe Crack Capísimo Te quiero mucho Creo que tiene 22 años Entonces Team hijitas Dayana Queridas Amigas y amigos Si ustedes pueden decirle Che contentate con Shakira Háganle las paces Yo le invité Déjame un abrazo No está mala onda Venga mañana Vamos a hacer más quilombo Ahora si quieren No hay problema Aunque sea yo como el cura Y algunos me dicen Ay Aleluyas Y demás Como el aleluyas Que me dicen Yo puedo hacer Yo puedo ser mediador Digamos Y les digo ya Dense la mano Digamos así Pero que no sea falso Chicos Ustedes también Díganle eso O sea Si pueden Porque tal vez Es muy cierto Lo que dice ahí Ronald Es muy cierto A veces Por el tema del tiempo Que ellos tienen No atienden tal vez mensajes Porque en serio Les están saturando de contratos A mí Que soy tan A ver A ver A mí Que yo tengo ahorita 12.5 Gracias a Dios Después de que me han salido Dos cuentas Más de 100.000 seguidos perdidos A mí me llegan Incluso antes de venir acá Ya me estaban llamando Para contratar Yo estoy agradecido Imagínense a ellos Que tienen 100 10 veces 50 100 veces más de seguidores Pero o sea Son unos capos Son unos capos O sea Entonces Obvio que no deben tener tiempo Ni tiempo para el baño Deben tener O sea Ni tiempo para ir al baño Deben tener literal O me estoy equivocando chicos No deben tener ni tiempo Para ir al baño Pues que él mismo se fue Cuando estaba Yungbe Vino acá Él se fue Porque tenía que crear Un contrato en Cochabamba ¿No ve? Así que Chicocos queridos A ver Tim Las Hijitas Para terminar Esta encuesta Tim Las Hijitas Ustedes podrían Ser puente Para que Milton Diga ya bueno Ya paz Banderita blanca Ya se va a disculpar Shakira de Milton Carita alegre Si dices que Sí Carita alegre Si dices que Sí Podrían ser puente Carita triste Dices que No Never in the life Como dice Carlos Mesa Nunca jamás Nunca jamás Chicos Por favor Respiro Por favor Vamos a ser Mediador Estoy intentando Pero bueno Se va a disculpar Pues se va a disculpar Ella Ella se va a disculpar Estoy consiguiendo Que se disculpe Mira Puta Mira Están diciendo Que jamás Yo Yo ¿Viste la misma gente Que dijo Que dijo Steve Que dijo Steve ¿Quién tiene la culpa? ¿El chancho? ¿O el que da de comer al chancho? Ahora se dan cuenta Que el odio Viene de toda la gente Les gusta Les encanta Entonces sigan viendo Contenidos basura ¿O yo? ¿Cuál es el problema? Yo lo único que digo Es que lindo sería Que así estén saturados De contrato Nuestros científicos Nuestra gente Que da cátedra Nuestra gente Que Ojalá Así desaturados A mí me encantaría Que así desaturados No pues gente Que va a ir a pervertir A otros lados Con su forma de pensar Eso es una vergüenza Eso no Yo termino con eso Yo ya me retiro también Lo único que sí Les puedo decir a ustedes Es que Si esta generación La generación La que ven Mi cara A mí me ven Somos la última generación De hijos buenos Y la primera generación De padres malcriadores Entonces espero de que Aún nosotros podamos Luchar mediante el Tik Tok Mostrando un verdadero Contenido Un contenido Que a usted le ayude Con mucho sacrificio Llego a 1.5 en la semana Mucho sacrificio Espero algún día llegar Como estos señores A 30k 40k Porque hay más gente Que necesita Sanar sus problemas Y que alguien les diga Las cosas en la cara Yo me voy Señoras y señores Los quiero muchísimo Un saludo a Shakira Un saludo a Cris Te saludo Me quiero ir Pero no Pero no Pero no Nos vamos a ir ahorita Nos vamos a ir ahorita Shakira Tal vez algo que quieres decir O quieres cerrar tú Yo Yo No En realidad Todo es Tikilombo Por tu culpa Digamos No 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 O sea Me dicen aquí No A ver Chicos Para terminar Yo simplemente decirles Es que se me ha ido Por favor Shakira ¿Qué quieres que diga? Lo que quieras Para terminar Nada Que si es que quieren Que me disculpe yo O que O que tenemos O sea Tengamos banderita Blanca Como dicen Es de dos Como dice el doctor Los seguidores no quieren Y las mujeres Ahí están Ustedes son los que dan De comer al chancho Ahora ¿Me entienden? Entonces no me vengan pues A pedir a mí Digamos que me ponga De rodillas Ni pedir disculpas De nada Yo sé lo que valgo Yo sé lo que soy Y que me ha costado Muchas cosas Y no por la gente Por darle gusto Nunca le he dado gusto A la gente Y el doctor Que ha visto Otros problemas Cuantas presiones Y cuantas cosas He recibido en mi vida Y piensan que por un live Digamos así De tiktok Pero aquí dice Por ejemplo Gente que me ataca Mel dice Que me diga voto Que me diga esto Ay por favor Shakira Shakira Yo simplemente voy a terminar Diciendo que Tratemos siempre Con nuestros hechos No con nuestros dichos De practicar siempre Cosas positivas Sanas Y tratar De traer paz Ahorita tenemos La crisis del tomate La crisis de la La papa está bien ¿No ve? El azúcar Y demás cosas Así que les voy a regalar En vez de regalarle El oncito Yo se le voy a regalar Tomates Sí No veas El manjar de los dioses Ahorita estamos con crisis De otras cosas Entonces Más allá Digamos Yo no me victimizo ¿De qué me están hablando? Yo Shakira Martínez Victimizarme Es que dice Que le estás diciendo Chancho Ay Dios mío Distorsión Estamos hablando De tiktok Entonces Bueno Y simplemente Simplemente decirles Y también a los amigos Que no crean contenido Ustedes que están Del otro lado Shakira Mamá Ni se la Nunca tengan Nunca Son bien creativos Mira yo leo Yo no tengo vergüenza Mira ella tiró La piedra Que se vitimil O sea Yo le voy a decir A la gente Yo cuando salgo A mi casa Agarro No, no, no No, no Vamos a tener Y todo me regala Shakira Vamos a estar aquí Hasta medio día Ya es medio día Ya por favor A ver Simplemente Simplemente decirles A los profesionales A los profesionales Por ejemplo Mencionaba Ronald Se escucha Ahora sí Termino Termino Ya Me desconocento A los profesionales Mi mayor Respeto Igual Como decía Ronald Sé que desafortunadamente Hay profesionales Que tienen Que son PhD Que son magíster Que tal vez No están teniendo Trabajo En este tiempo Como decía Ronald Quizá Otras personas Que están creando Contenido Ganan 10 veces 20 veces más Porque por semana Se gana 3.500 dólares Aproximadamente En TikTok Pero a lo que voy Es Mi consejo Es Desde el punto de vista Del marketing digital Que es lo que yo Les aconsejaría A los compañeros Que están en esa situación Aprendan un poquito más De marketing Y traten de manejar Bien su marca Porque eso les va a ayudar A que ustedes Ya sea que seas Médico Psicólogo Y demás Puedas promocionar Mejor tu marca No hay otra Puedes tomar incluso Cursos de Google Que son gratuitos Obviamente Si te tiras Ya no vas a poder Sacar la certificación Pero está en cada uno El elegir la posibilidad De aprender más Y de lanzarse De las 300 y pico De personas Que están acá Yo les digo Ustedes también Tienen la posibilidad Si están ahorita Necesitando recursos Apóyense en gente Que les pueda ayudar Yo también quiero Abrir un espacio Para ayudar A emprendimientos Desde mi humilde espacio Que tengo allí Por eso es que Me dan risa Algunas personas Que dicen El Cris pide donaciones A la fuerza No papito Es porque de alguna forma Quiero apoyar a otras personas También Y en mi corazón Y para terminar Eso Dios les bendiga muchísimo Siempre seamos optimistas